Música Soy Marcela Siciliano, licenciada en psicología y hoy quería tocar un tema muy interesante que veo a diario en el consultorio temas de pareja, conflictos en la pareja estoy enamorada, no estoy enamorada, sigo en mi pareja, me separo ¿qué hago en mi relación? ¿qué busco en mi relación? muchas parejas sí que sienten que al estar con un otro o con una otra lo que van a encontrar es completud, felicidad y tenemos que dejar un poquito este mito de la media naranja donde el otro me completa, donde soy un ser incompleto y el otro viene a completarme tenemos que trabajar en esto de yo soy uno, soy entera, soy una naranja completa y la idea es atraer a otra persona que también sea una persona completa y donde juntos tengamos el deseo de acompañarnos y de crecer la idea que quiero que quede clara es que lejos que el otro viene a completarme lejos que el otro viene a darme felicidad, algo que yo no tengo no soy capaz de encontrar o ser por mí mismo Dios, el universo, va a poner a la persona y vos misma vas a atraer a esa persona según primero vamos a aclarar de acuerdo a cómo estés vibrando si estamos vibrando mal, si estamos con baja energía si estamos aún con cosas no resueltas en nuestras vidas vamos a traer como un imán y según la ley de atracción que todos conocemos a una persona que vibre igual, en la misma condición entonces si yo estoy mal, si yo estoy insegura si tengo baja autoestima, si tengo cosas no resueltas del pasado si tengo sentimientos negativos, nervios, ansiedades bueno, voy a atraer a una persona con las mismas características por eso es tan importante esto de conocernos sanarnos a nosotros mismos y saber que el día que aparezca alguien va a realmente a ser muy parecido a mí mismo en cuanto a su vibración, en su estado interno en su estado espiritual entonces, el otro no viene a completarme el otro no viene a darme felicidad ni a hacerme feliz el otro viene, ¿saben a qué? el otro viene a enseñarme el otro viene a ayudarme a crecer y yo ayudarlo a crecer a él esta es la idea la pareja nos ayuda a seguir creciendo juntos entonces, ¿cómo querés vibrar? ¿cómo crees que en este momento estás vibrando? muchas personas que se sienten solos otros, aún estando en pareja ¿sí? se sienten solos o sea, no están solos pero se sienten solos entonces, nos invita todo esto a la idea de mirarnos hacia adentro y ver cómo estamos ya dijimos la idea, ¿no? de tener una pareja y cómo vamos a traer a esa pareja muchas personas que están solas y se sienten solos porque hay otras que están solos pero están tan bien internamente que no se sienten solos y tienen como un sentido de la vida muy significativo en cuanto al ayudar a otros al servicio al seguir creciendo y tienen la tranquilidad y la convicción que en el momento que sea esa persona va a llegar a sus vidas mientras que hay otras que sufren mucho la soledad y que realmente desean y desean y están con la mirada muy, muy puesta en esto de encontrar una pareja la idea, fíjense, que digo es encontrar yo no puedo ir a buscar ¿sí? no estamos comprando algo va a ser un encuentro un encuentro natural donde desde mi propia energía yo voy a traer a la otra persona y entonces por eso nos tenemos que cuidar y realmente saber que el día que aparezca esa persona la idea es que cada uno va a ser para la vida del otro un maestro espiritual donde el otro me va a mostrar en espejo ¿sí? mi luz y mi sombra así como escucharon mis partes luminosas la voy a ver en el otro y eso me va a enamorar muchísimo ¿sí? pero yo voy a estar viendo en el otro todos mis aspectos positivos mi parte luminosa pero también aquí está el punto difícil el otro me va a mostrar en mí todas mis carencias mis falencias todas aquellas cosas que tengo aún que trabajar y para esto tenemos que ser adultos ser responsables y decir esta es una oportunidad ¿sí? no asustarnos en esto esta es una oportunidad esto que yo me genera rechazo realmente esta soy yo o este soy yo y esta persona viene a mostrarme y juntos tenemos la gran oportunidad de seguir creciendo juntos tenemos la gran oportunidad de seguir evolucionando de mejorarnos día a día y de seguir creciendo en esta gran gran escalera del ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!